Son Maya y Coco. A ver qué hacen. Hola, Romy. Soy yo, Coco. Soy una abeja. Esta es mi colmena. Tengo que salir de la colmena a buscar una flor. Porque las flores tienen néctar. Y nosotras, abejas, usamos el néctar para hacer miel. Mmm, miel. ¿Dónde están todas las flores? ¡No veo flores en ninguna parte! Supongo que tengo que volar por el jardín para encontrarlas. No hay flores. No hay flores. ¡Hola, Flamingo! ¿Has visto alguna flor? ¡Una flor! ¡Hola, abeja! ¡Hola, flor! Te estaba esperando. Tengo néctar para ti. Aquí tienes. ¡Gracias, vaya! ¿Qué quiero decir? ¡Flor! De nada, abeja. ¡Espera, abeja! Sí, flor. ¿Quieres ser amigos? Sí, seamos amigos. Pero primero tengo que llevar este néctar a mi colmena. Para que podamos hacer miel. Mmm, miel. Ok, hasta luego, abeja. Hasta luego, vaya. Quiero decir, flor. De vuelta a ti, Robby. ¡Mundo Kids! ¡Mundo Kids! ¡Mundo Kids!